Bueno, tenemos un balance positivo, hemos visto el comportamiento excelente de las personas, están acatando el pico y cédula que ha sido modificado el día de hoy, tenemos el acompañamiento de la Policía Nacional haciendo la verificación del pico y cédula, hemos observado que las personas están cumpliendo con el uso de los elementos de protección personal, la distancia social, definitivamente sabemos que podemos lograrlo desde que acatemos las normas, salvaguardando la salud y la vida, podemos seguir avanzando en el diario Vivir en Barranca Bermeja. Bueno, el pico y cédula ha sido modificado por el decreto que ha pedido el señor alcalde distrital, arrancó desde las cero horas del día hasta el mediodía solamente para cédulas que terminen en número par y a partir del mediodía hasta la medianoche cédulas que terminen en número impar. Es importante que las personas tengan esto claro, como que tengan claro que no podrán adquirir electrodomésticos ni tecnología, situaciones estas que generaron la aglomeración de personas en la pasada jornada. Entonces la invitación a que podamos disfrutar de esta jornada sin IVA para que podamos adquirir algunos bienes para beneficio de las familias en Barranca Bermeja.